...bastante de la presión en líneas de ejercer suficiente control y asedio sobre la torreta del carril central. Luego analizamos en detalle, viene con todo, se van a lanzar, se quedó mucho tiempo ahí, un poco expuesto, menos mal Némesis se percata de inmediato, baja, asiste, son cuatro contra tres, a ver si maneja bien el tema del castigo, a ver quién se lo va a terminar quedando, efectivamente se lo queda nomás, se lo roba, de alguna manera podríamos llamar a Red Bruxa, cuidado el daño, Reckles en coma, podría caer, termina cayendo finalmente, cuidado que se lo acaba de llevar Dios, ahí está, condenando las culpas, ¡Oh Dios mío! Esquivó por nada, el primer balón de la partida generalmente les asegura el 100% del juego. Ojo que esto es clave, vieron que Bruxa se estaba acercando al carril inferior y creían que le podía ir tras la torreta, así que de inmediato se sincronizan todos los jugadores de Corea y se empiezan a llevar un par de asesinatos, acaban de caer dos fuerzas, tres de inmediato, nadie escapa. El segundo dragón de la partida y aquí podríamos estar viendo una pelea. Muy bien sincronizado, EFOR metiendo presión, quitando la presión de los súbitos para que no lleguen a la torreta y ganando tiempo para que llegue el resto de la escuadra de SKT, cuidado, ahora todos corriendo por su vida, Dios mío, EFOR recibió mucho daño, mientras tanto Faker entra y sale sin problemas. Tendría en cuenta, acá estás, ojo. Sí, iban en contra de Nemesis, pero eso deja expuesto a EFOR y también a Teddy, no hay daño suficiente para anularlos, pero cuidado que sí, hay tiempo para que lleguen los refuerzos, se lanzan todos de frente, invulnerable de inmediato a Faker, se lanzaba con todo el daño, empieza a caer, Bruxa cae el Wipo, se le complica demasiado, Dios mío, saltó tres kilómetros, Clint, buscando su objetivo, patadas en toda la boca, no lo va a dejar escapar, no lo dejes a Dios mío, lo que jugó Nemesis, al límite, es el límite que rompe el deseo. Sí, Nemesis ejerciendo un montón de presión, cuidado. Tiene TP, sí. Tiene TP Nemesis, así que podría aparecer, mientras tanto Khan se ve sobrepasado, va a llegar nomás para asegurar al varón, veamos si lo puede conseguir, Nemesis tiene que aparecer ya, ahí está la teleportación al lado del varón, cuidado con estos intercambios, están muy extremos, Wipo muy complicado, llega Khan primero que Nemesis, Nemesis llega lamentablemente demasiado tarde, a ver si puede hacer algún tipo de milagro, mucho daño gratuito, lo que está pegando la escuadra de CKT, entre Faker y Teddy, arrasan completamente a la escuadra de Fnatic, y para terminar el trato, Khan aparece, el asesino buscando la vida de Reckles, uy, cuidado, y de su soporte, a ver si lo puede conseguir, el silencio domina la batalla, se lanza con todo, el despecho, el despecho, Dios mío, no, que la soltiste abandonado, la gati. Este primer varón Nashor, que estadísticamente les daría la partida, estadísticamente hablando. Sí, uy, cuidado, ojo con esto, que le interceptan peligrosamente, en este intercambio, Teddy tiene que utilizar la definitiva en el mismo, Khan estaba muy atrás, eran 5 contra 4, cuidado, Teddy, le lanza todo, hasta la justicia de Macián aún no cae, Dios mío, costó muchísimo, Broxa termina sanando el trato, cuidado, Skatee, se le complicaba, Khan intenta hacer el milagro, Faker, que se lanza nomás, Dios mío, lo que están jugando, no le importa nada, la línea frontal había caído, y ahora sí siguen artillando, con todo, pasan por encima, doble asesinato por parte de Faker. Ese manto crepuscular y lo van a cazar de igual manera, a ver qué puede hacer mientras tanto Skatee, por el carril central, a presionar nomás, hay que capitalizar esto de alguna manera, esta desgracia, muy inteligente, Hillisan, en montarse Nemesis, que tenía la teleportación para llegar a cazar a la escuadra de Skatee, llega el refuerzo, oh Dios mío, cuidado, que ahí aparece la bestia negra, aparece Dios, a impartir muerte y perdición, en las filas de Fnatic, se hacen vulnerables unos segundos, Nemesis, cuidado con ese daño, Dios mío, vulnerabilidad, con todo, se lanzaban en contra de Reckles, que quedó solo, triste y abandonado, y sigue la persecución, ese error, ese desafío, se paga con sangre, Skatee se va con todo, por la victoria, podrían cerrar la partida aquí mismo. Y es que la cantidad de pila, la cantidad de protección y de curación que está recibiendo Faker todo el tiempo, no tiene nombre, no pueden acabar con él, aparte la sanguinaria le permite aguantar demasiado, van a terminar ahora sin juego. Sí, así de simple, así de sencillo, se lanzaron, desafiaron con todo, a Khan, y aquí está.